Verán una puerta, puertas que se abren lentamente o de golpe. Me refiero a la vieja puerta que daba paso a historias para no dormir. A ver, que me ha pasado una cosa muy rara, ¿vale? Llámame si puedes, ¿vale? Pero tú has terminado siempre. Bueno, mírame, mírame, mi amor. Me estoy hundiendo, cariño. Todo está en tu cabeza, Diego. Es un hombre. Ahora solo tienes que sacarlo, Fuerza. Tenemos que hacerlo, Andrea. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte después, Marquesita. Debraba, Marquesita. ¿Crees en Dios? No. ¿Recuerdas tus sueños? No. ¿Pero tienes pesadillas? Sí. No. 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 ¡Gracias!